¡Ceque! ¡Toda la octagonal con Tigo! ¡Sí te fue! ¡Sí te fue! ¡Sí te fue! Nos vemos el 7 de octubre en el partido exclusivo de Tigo por Next TV Del Salvador vs. Panamá Todo Panamá en exclusiva con nuestra Cele Mira este y todos los partidos de la octagonal en tu mano Con el app de Tigo Play Si aún no lo tienes, ¿qué esperas? ¡Descárgalo ya! Contigo y con la Cele en todo momento Tigo, patrocinador oficial de la Selección Nacional ¡Suscríbete al canal!